¡Muy buenas gente! ¡Bienvenidos de nuevo al canal! Soy Pachis y estamos en un nuevo vídeo de Pokémon X ¡Mira lo que chicos! Y después de conseguir ayer la segunda medalla a sumar nuestra cuarta vida Comenzamos el capítulo Pero antes os tengo que decir que hoy no va a haber directo de mundo Pixelmon Ni va a haber directo de nada Los que estuviste ayer en el directo ya visteis que llegamos a un punto en el servidor Donde tengo que criar Pokémon, tengo que entrenarlos en Eps En Eps, porque es una auténtica locura, ayer teníamos que luchar contra un jefe legendario Que tenía los Pokémon al 120, todos legendarios Una locura chicos, así que voy a tardar en traer mundo Pixelmon de nuevo Así que si lo queréis ponedmelo en los comentarios Porque si veo que tiene poquito apoyo ya no me esfuerzo Porque me va a llevar tiempo y trabajo criar Pokémon Y tener un equipo competitivo de verdad para poder afrontar la última parte del servidor Del modo historia y ir a la liga Pokémon Así que hacedmelo saber si queréis También otra cosita, que hoy a las 9 tenéis un vídeo muy especial Que me llevó bastante trabajo Y me gustaría que lo apoyaréis también A ver si os gusta Y otra cosa, estoy pensando en empezar una serie de Super Mario Sunshine Porque es el único Mario que no jugué nunca El de Gamecube Y me pusisteis, bueno, haciendo directos de Super Mario Maker 2 Me dijisteis que lo jugara Y que trajera una serie Así que estoy pensando en hacerlo Ponedme también en los comentarios si os interesaría Y me animo Y empezamos la serie de Super Mario Sunshine Y venga, vamos a coger este objeto Bueno, acabo de salir del gimnasio No grabé nada para coger este objeto Y es una defensa X Bueno, no pasa nada Así que venga, vamos al centro Pokémon Chicos, vamos a curar Y os enseño los demás Pokémon que tengo en el PC También leveleados Porque ayer al final no os lo enseñé Pero bueno, conseguimos nuestra segunda medalla Sumar nuestra cuarta vida Que era lo más importante que teníamos que hacer ayer O sea, era a vida o muerte casi Venga, a ver Os voy a enseñar por aquí Vale, estuve pensando chicos Y a Javi yo creo que no lo voy a utilizar Hasta que evoluciona Aquí tenéis a Javi ya evolucionado en Kirlia Que lo estuve leveleando Tiene picotazo, paz mental, machado y supersónico Es que no tiene tampoco muy buenos ataques Entonces, hasta que evolucione a Gardevoir Que es a nivel 30 No lo voy a utilizar chicos Después tenemos a nuestro querido Alex Que va a ser un Metagross Pero lo he dicho, hasta que sea un Metagross No lo puedo usar Tenemos a nuestro querido Magon Que es un Meustic Que lo podríamos usar chicos Tiene planta feroza, una extraña panta de luz Mismo destino no lo vamos a usar Que no queremos morir Y después, bueno Quecleon, una puta mierda No le voy a poner ni mote Porque nadie se merece llevar el mote de este Pokémon Y a Juan lo podríamos usar chicos Pero tampoco tiene muy buenos ataques Tiene psicocarga únicamente Que nos podría servir Pero yo creo que con el equipo que tenemos ahora mismo Estos 6 Los 6 jinetes que tenemos aquí Creo que vamos de sobra Así que venga Vamos No sé si curé ¿Curé? Los curé ya Ah si, ya están curados Vale Pues vamos a poner a Mark Que al final no lo usamos en el gimnasio Y es el único que está a nivel 25 Así que venga Vamos a continuar chicos Con la historia A ver que nos depara El día de hoy A ver si tenemos capturas A ver que pasa A ver que pasa Venga Vamos por la ruta de allá arriba Que no me acuerdo bien Que ruta 8 era O ruta 10 Bueno no me acuerdo Pero venga Continuamos por aquí Que es ruta 10 Vale Aquí ya capturamos a Himno A Juan Así que venga Cuidado con este Cuidado con este Uy Que casi nos ve Vale ok Y esta Madre mía Madre mía Madre mía Como esquivamos chicos Vale Este es ruta 10 también Así que A ver Vamos por aquí A ver si hay algún objeto por aquí chicos Vale ya hay uno Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Bueno esta es ruta 10 Así que si me sale Pokémon no cuenta Bueno precisión X Madre mía Defensa X Precisión X ¿Esto qué es? Ok vale Creo que hoy Es el evento de los Lucario Me pare Ultimflare Oye tú Tú eres el que echó por tierra Nuestros planes de apoderarnos de los fósiles Has visto estas piedras Son fuera de lo común Y pensar que llevan ahí 3 milenios Y que Oye Que yo no he venido aquí a hablar Aún tengo que desquitar contigo por lo de antes Vale ahí pelea Ahí pelea con este Con este Con este del Team Flare A ver que nos saca Vale Dos Pokémon Y empieza con Dodrio Vale Vale Mientras no me salgo con Groudon como el otro día Vamos bien Vamos perfectamente Venga Juan Vale 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 Juan está a punto de subir Al 26 Vamos a hacerle puño fuego O sea Puño fuego a ese Dodrio A ver cuánto lo quitamos Vale más de la mitad Y lo quemamos Madre mía Madre mía Imagen Mierda Imagen se potencia y se ha quemado Vale pero es tipo normal No es muy eficaz Bien perfecto Perfecto Venga Pues otro puño fuego A ese Dodrio Y fuera Venga ahí está Puño fuego Y Dodrio A ver que le queda a este Que miedo me da Que el otro día me sacaron un Groudon Y ya no me fío No me fío un pelo de estos Venga Mark subo a nivel 26 A ver si aprende algo Venga aprende algo Mark Aprende algo bueno Aprende algo bueno Vale no Te diursa Vale pues nada Seguimos con Mark Obviamente Que le haga un Llave corsé ¿No no? Si Llave corsé Que siempre es crítico Este ataque es muy interesante chicos Sobre todo si se bostea en la defensa Lo que sea Ahí está Súper eficaz Y golpe crítico Siempre hace crítico Y ya sabéis eso Que si se bostea en la defensa Y le haces crítico Le hace un crítico normal O sea no cuenta la bostea de defensa Así que es perfecto Venga ganamos al del Team Flare Este El payaso este Y Pero bueno A ver si visto Venido por semejante mocoso ¿Eres alguna especie de entrenador Prodigio o qué? Soy el próximo campeón de Kalos El próximo campeón De Pokémon X VidaDoc Ajá Entendido Qué gusto Enterarse de una nueva misión Con el holomisor Derrocha estilo a espuertas Seguro que igual Que quien lo diseñó Y hablando del tema Mira con qué estilo me es cabullón Venga Se pira Se pira el pringado este Y ya que estamos aquí Vamos a Poner No sé A Mofe de primero Por ejemplo Por quitar a Mark Que le quitaron un poquito de vida Y no querría yo que se me muriera Vale Ok pues venga Vamos por aquí Vale Ahí hay otro objeto Ahí hay otro objeto Que no sé de hablar Espero que sea una poción Vale Nos podría salir Oh Porygon 2 Porygon 2 Chicos No es para nada mal Pokémon Venga huimos Vale Debería poner un repelente Ya que los tengo chicos Ya que los compré Por lo menos Darle algo de uso Digo yo Digo yo Vale ok Repelente Ahí está Nos quedan 7 Que en verdad son 700 pasos solo Pero bueno Pero bueno Vale Hay otro del Team Flet Vale No puedo pasar por aquí Tengo que ir por aquí Cuidado con ese Medium Creo que es un Medium Piedra Trueno Vale 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 Interesante Interesante Imaginaros que encontramos Que nos aparece un Eevee De primer Pokémon de ruta Podríamos evolucionar La Jolteon por ejemplo Venga vamos a luchar contra Otro del Team Fler Esto es cosa de mayores Así que tú Pequeñajo Ya puedes dejar de incordiarnos Venga vamos contra Otro Repeinado Este del Team Fler Es una chica ¿no? Sí Vale Rampardos Mierda Y quité a Y quité a A Mark De primero Vale Vale Rampardos Y Vamos a hacerle a negar Vamos a convertirlo en tipo algo Vamos a hacerle Electro A ver cómo funciona esta Esta tricky Vale Acoso Vale Tipo bicho Nos va a quitar un poquito Bueno nos quita 3 PS En cada En cada turno A 76 No nos quita más ¿eh? Nos quita más A ver cuánto lo quitamos con Electro Tera Lo bueno que le vamos a bajar La velocidad ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no le di? Pero si es tipo agua ahora No entiendo nada ¿Por qué no le di a Electro Tela? ¿Falló? Ah vale Vale Es que no le di Pensé Vale Vale Y le quitamos Vale Bastante 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 Bueno le bajamos la velocidad Eso siempre la baja Imitación ¿Me hace Electro Tela? Ah vale 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 Pensé que me iba a hacer Electro Tela Vale Sí con el acoso Cuidado Venga Electro Tela Y en teoría No falles Mofe Vale No falle Electro Tela Y matamos a este Rampardos Perfecto Pues lo de Negari y Electro Tela No es para nada Mal Mal Mala táctica Chicos Venga Mofe suba el 27 Y va a sacar a Horsey No sé si cambiar chicos Porque está Aunque bueno No tiene la valla aranja Va a sacar a Wolf Que le haga un Un El ataque este Tipo planta Que no me acuerdo Como se llama Venga Wolf Tú puedes con ese Siadra O Horsey Perdón Aún mejor Bueno Horsey Venga Un Tormenta Floral De estos Yo creo que lo destrozas Venga ahí está Para nada es mal Pokémon Este Madre mía Que destrozo Para nada es mal Pokémon Este Carnivine Y tiene Tormenta Floral Que es muy buen ataque Este Wolf Creo que nos va a servir Bastante en la serie Venga ganamos A la recluta esta también Venga ganado 840 Pokédolores Perfectísimo A ver que nos cuenta Vale no nos cuentas nada Si Ah vale que nos da Pluma Bella Vale porque No sé si os lo conté Hay un Tanto por ciento De probabilidades De que te den Un objeto Y ahora Vale Que te den un objeto Un entrenador random Entonces Que es Pluma Bella Normal y corriente Muy bonita Pero no sirve para nada Bueno para venderla Únicamente Bueno pues para sacar Algo de Algo de Pokédolores Nos viene bien Vale hay otro del Uh Vale esquivea esa sin querer Hay otro del Team Flare Ahí Vamos a poner a Barullo De primero por ejemplo Madre mía Barullo cuando evolucione Con la habilidad que tiene Chicos va a ser un destrozo Venga Luchamos contra este El Team Flare Que creo que lo podía esquivar Pero bueno Cuando vienes a examinar Estas piedras Con que vienes a examinar Estas piedras Pues yo te voy a examinar Tía Vas a examinar Tú a mi Que me vas a examinar Tú a mi Que te voy a meter Una paliza Que te vas a cagar Venga saca Veldum Veldum De verdad Piensas que me vas a hacer algo Con un maldito Veldum De mierda Que yo tengo uno en el PC Porque no lo quiero usar Todavía Vale Vamos a hacerle Pues creo que le voy a hacer Vamos a probar Tormenta de Diamantes A ver cuánto le quitamos A ver cuánto le quitamos Tormenta de Diamantes Esto le hago yo Vea Bueno No le quitamos mucho Pero eso Nos sube La defensa Avalancha Bueno No nos debería quitar Demasiado tampoco Vale Lo bueno Que solo va a tener Avalancha Porque Veldum Solo tiene un ataque Entonces debería tener Solo Avalancha Venga vamos con Lleveojas Lleveojas Le tendríamos que quitar más Pero también nos baja El ataque Lo que pasa es que Nos baja el ataque especial Vale Va a usar Avalancha Todo el rato Así que nada Al final por desgaste Lo acabaremos matando Bueno El impulso Va a ser el Pokémon Más rápido del mundo Venga vamos con Tormenta de Diamantes Y después le acabo Con un Lleveojas Y ya Y ya nos lo Nos lo cargamos La Tormenta de Diamantes Y se quedan rojos Y aparte no está Viento a fin Oh pues tiene más Tiene más ataques Vale Viento a fin sube la velocidad ¿Eh? No sube la velocidad Del equipo No me acuerdo Venga Lleveojas Vale no Son más rápidos Igualmente Lleveojas Y ese Veldum Fuera Perfecto Perfecto chicos Venga pues Veldum A tomar por saco Otro reculeta que ganamos Venga 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 Puedes irte yendo ya Venga Te puedes ir yendo Chao Gracias por todo Y nosotros continuamos Déjanos ya un poquito en paz Por favor te lo pido Vale ok Vale A ver que hay por aquí Vale aquí llegamos a Vale llegamos al siguiente pueblo ¿No? Pueblo Krollmage Vale ok Pues vamos al centro Pokémon Vamos a investigar un poquito por aquí No sé si hay Gination en este pueblo Venga cúrame por favor Enfermera Joy Muchísimas gracias La verdad es una labor Una labor envidiable Curándome a los Pokémon siempre Sin cobrarme un solo euro Así que muchísimas Muchísimas gracias Enfermera Joy Vale repelente Vale no usamos otro Porque ahora vamos a A investigar un poquito por aquí No a ver A ver que nos podemos encontrar Esto que es Vale 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 aquí está el Team Flair otra vez Vale hay un objeto ahí Ya lo vi ya lo vi Puedo Krollmage Donde encuentran Menires por todos lados Vale y se pira para allá Vale pues tenemos que Obviamente tenemos que seguirle Pero antes vamos a coger este objeto de ahí Que espero que sea Una buena Super poción eh Por favor Por favor te lo pido eh Por favor ahí está Ah turno ball Bueno 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 Las balls también son bienvenidas eh La verdad que para atrapar Pokémon de ruta Que creo que vamos a atrapar Alguno ahora eh A ver a ver a ver Que hay por aquí Vale por aquí Obviamente no nos van a dejar pasar No Y para concluir diré que estos Que esos grandes menires Que se yerguen a lo largo De la ruta 10 Forman un sendero Que conoce a Pueblo Krollmage El líder del gimnasio De Cia Relieve También ha mostrado interés En los menires Y está llevando a cabo Una investigación sobre ello Bueno pues no nos dejan pasar Por aquí está haciendo Como de guía turística Vale aquí está El monumento Vale Vale por aquí no hay nada Pues venga vamos a la izquierda Que fue por donde se fue El del Team Flare Pero voy a No voy a dejar a Barullo de primero Vamos a estar el 26 Así que venga Continuamos un poco más Con Barullo ¿Esta casa qué es? ¿Esta casa qué es? ¿Qué es eso? ¿Ese cartel? Bueno no sé No vamos a entrar por si acaso Venga vamos En teorías por aquí ¿no? A ver a ver a ver Aquí está el del Team Flare Vale El grandioso Team Flare Al que pertenezco Pretende usar los menires De la ruta 10 Y el tesoro de un valor Inconmensurable Para conseguir la felicidad De todo el mundo En este mundo Los que tienen el poder Son gente como este ¿Qué cojones tío? Este está mal de la cabeza Este yo creo que necesita Necesita un psicólogo urgente Pachi ¿Has visto? Pasa por aquí a un miembro del Team Flare Eh no No te preocupes por mí Que yo también persigo al Team Flare De todas formas Este camino es un callejón sin salida Así que no tengo la más mínima idea De dónde se pueden haber metido Vale Espira Así que perfecto Nos deja en paz Así que perfecto Venga a ver si hay algo por aquí Porque suele haber objetos Por aquí perdidos O a lo mejor hay El acceso a otra ruta Donde podemos capturar Pokémon A ver Ah vale Ahora podemos pasar por aquí ¡Eh Lucario! Oh vale Si viene el evento de Lucario ahora Creo que tenemos que pelear contra ella Anda Eres el entrenador Que me encontré en la ruta 5 ¿No? ¡Luca! No estoy segura Pero tengo la impresión De que mis Lucarios Se quieren enfrentar a ti En un combate ¿Quieres combatir contra nosotros? Dos Lucarios En el mismo campo de batalla ¿Sabes a cuál de los dos Le gustas más? Vale No nos da opción Vale Pelea contra esta chica Vale Es combate doble creo ¡Cigarde! ¡Pero qué! ¡Cigarde! ¡Chicos! ¡Cigarde! ¡Pero qué cojones! ¡Cigarde! 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 Voy a buscar porque ¡Cigarde! ¡Qué cojones tío! ¡Pero qué cojones con Cigarde! ¡Los legendarios que me están sacando En esta serie! Vale Dragón Tierra Vale Vale Tengo que sacar Uf Vale Es que Es que A Barullo siempre le tocan Es que Barullo no tiene nada para él No me lo creo tío Al 25 Vale Vale Tengo que cambiar Porque puede tener algo tipo dragón Voy a cambiar a Marco Porque con Mundo Gélido Lo destrozamos Por favor Hazme algo Que no sea muy eficaz Para Marco Por favor Te lo pido eh Puño incremento Mierda Es tipo lucha ¿no? Mierda tío Vale Vale Hay que rezar Para que Mundo Gélido Lo mate Por favor eh Vale Pantalla de humo Por favor no falles eh Marco no falles No falles No falles No falles Mundo Gélido Falla tío ¡Falla! Pantalla de humo otra vez Que cerdo eres tío Que cerdo eres eh Marco no falles Por favor Dale Mundo Gélido No Puño incremento otra vez Está subiendo el ataque eh No aguanto otro No aguanto otro tío Vale Comemos la bayaranja Pero no aguanto otro eh Marco por favor Dale Dale No Ah vale Ah vale vale Pues yo creo que aguanto otro eh Hay que rezar Rezar para que le de el Mundo Gélido eh Vale vale No me hace puño incremento Perfecto Por favor Marco Dale con la maldito Mundo Gélido Ahí está Le damos Es por cuatro Lo tenemos que matar eh Mátalo 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 Cae 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 No No Vale pero le bajamos la velocidad eh Le bajamos la velocidad Lo que pasa es que el Mundo Gélido Tiene 95 de precisión tío 95 Magnitud tiene 100 Golpe bis 90 Y castigo 100 Oh con castigo le damos un buen golpe Vamos con castigo Por favor Marco no falles eh Marco te lo pido por tu vida No falles Vamos a ser más rápidos Son más rápidos No falla No tienes que matar Mátalo Mátalo Muerto Muerto Joder un cigarde tío Es que no me lo puedo creer No me lo puedo creer tío Y haciendo puño incremento eh Dios mío de mi vida tío Lanturn Vale 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 Lanturn Chicos esto es Esto va a acabar con mi vida eh Un cigarde Un cigarde tío Joder O sea El otro día un Groudon Hoy un cigarde Esto que cojones es Tormenta floral Y mátalo eh Vale usa cerca Me la pela que uses cerca Me la pela que uses cerca Bueno tormenta floral Y ese Lanturn Se va a ir a tomar por culo ¿No? Y lo aguanta Pero otro Otro no lo aguantas Placaje eléctrico Bueno no me debería quitar demasiado eh Vale no me paralice Ni nada raro Golpe crítico por encima Bueno tormenta floral Y ese Lanturn A tomar por saco Joder con esta entrenadora eh Joder con cigarde Puta Corellia de mierda Ala que mal Y con mis dos fabulosos Lucario Si Lucario mis huevos Ala Ahora que me queda clarísimo Por que Lucario se ha interesado en ti Por cierto No se si te acuerdas Pero soy la líder del gimnasio de ciudad Yantra Puedes llegar allí Si cruzas la cueva que hay Más adelante Vale Y gimnasio es por allá Pero A ver Esto es ruta 11 Vale vamos a ir a curar Vamos a atrapar aquí Pokémon Y lo dejamos chicos Vale vamos a atrapar Pokémon de ruta Y Y joder con el cigarde Un cigarde chicos Un cigarde Pero esto que cojones es Venga cúrame por favor Enfermera yo Que casi Casi no lo cuento eh Casi no lo cuento Que me acabo de enfrentar a un cigarde Un cigarde Haciéndome puño incremento Subiéndose el ataque El cabrón eh Al final la valla aranja Nos salvó la vida tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Venga vamos Vale Bueno A ver si tengo A ver si tengo Pokébolas Que tengo Un turnobol Y Super No tengo ¿no? Honorbol Pesobol Vale vamos a comprar Superbolas Y Y vamos Perdón chicos Pero no Ni me acordaba Con el cigarde Me quedé en shock Me acabo de quedar en shock eh Me acabo de quedar en shock Venga vamos Quiero comprar Superball Puedo comprar 32 Bueno creo que van a ser demasiadas Vamos a comprar 15 por ejemplo Ahí está Ok Y venga vamos Vamos a atrapar Primer Pokémon de ruta A ver lo que nos sale Porque lo de esta serie Está siendo increíble chicos De verdad Está siendo Tremendamente increíble Lo de esta serie Yo ya no sé Yo ya no sé que más puede pasar aquí eh Yo ya no sé que más puede pasar eh Venga vamos A ver Ruta 11 Vale eh Una MT Vale cuidado por aquí ¿No hay hierba alta aquí o qué? Ah vale aquí hay hierba alta Vale chicos Atrapados Pokémon y dejamos el capítulo Venga vamos 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 Va 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 chicos Primer Pokémon de ruta ¿Qué es? Vale una horda no vale Una horda no vale Pero 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 me valdrían bastantes De aquí Wizzy me valdría Cameroon me valdría Y Printloop también me valdría Venga huimos Vale me deja huir Sin problemas Y venga vamos Que no me salga horda por favor Ni horda ni legendario quiero Gracias Muchísimas gracias eh Chicos Primer Pokémon de ruta ¿Qué es? Ah Digo Digo Con nevada Uh Eso lo vuelve más interesante eh Vale Eso lo vuelve más interesante eh Vale 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 Vamos a hacerle Es que con tormenta de diamantes Yo creo que lo mato eh Voy a probar con tormenta de diamantes Vale Rayo burbuja Vale No me debería quitar demasiado Venga Tormenta de diamantes No lo mates barullo Te lo pido por favor eh A ver es un Digo No creo que lo matemos Con tormenta de diamantes Vale 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 nos golpea el granizo Lo bueno que es No porque es tipo hielo O sea tiene buena habilidad eh Vale Voy a tirar una super ball A ver que hace Vale turno ball es Cuanto más turnos pasen Va mejorando su rendimiento Con cada turno Vale Pues si no se atrapa con dos o tres Yo creo que si le tiramos una turno ball Se puede atrapar fácil eh Venga vamos Digo Vente conmigo Vamos Una Dos Si Abatidoras Que hace Ah vale me cambio la habilidad Bueno Bueno Vamos Venga Captúrate Big one Es que tengo miedo A hacerle algo más Y matarlo tío Tengo mucho miedo A hacerle algo Y matarlo eh Vamos Venga Vamos No Aquajet Pues no tiene malos ataques eh No tiene malos ataques eh Aquajet es buen ataque de prioridad Venga trápate Digo Tío Es que no le quiero hacer nada más Por miedo a matarlo tío Tengo miedo a matarlo eh Vamos venga Va 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 una Dos Es esta Tres Y Capturado Digo Ahí está chicos Quitamos la chuletita de los motes Y se vaya el bote de banano Va un buen banano Se lleva Se lleva el mote banano De este Digo Que puede llegar a ser Interesante No me gusta demasiado el Pokémon como tal Pero este con nevada Y Y a ver que ataques aprende Puede ser un buen Pokémon eh Venga Banano se lleva el mote Suscriptor Eh De este De este Digo Ahí está Va No No Bananito Ahí está Pues Mote puesto este Digo Que se va a la caja uno Eh Ok Y vale Antes Voy a ir A la O sea A ver que no me vea esta Gracias El montañero tampoco Vale Porque en esta ruta Tenemos que volver Eh Cuando Creo que antes de Ir a esta ruta Tenemos que hacer el evento Del Team Flare En la cueva aquella de arriba Así que en el siguiente capítulo Haremos ese evento Creo Creo que ese es el orden Venga Voy a curar Que ya llevamos Madre mía Casi 25 minutos Venga Curamos Eh Miramos a Digo A ver como A banano A ver A ver exactamente como es Que ataques tiene y todo eso Nos lo refrescamos Y listo A ver Venga Vamos a mirar A banano A ver Mover pokémon Banano Rayo burbuja Cola férrea Pues para nada Tiene malos ataques Eh Vale Rayo burbuja Bueno Después le podríamos enseñar Surf Tiene ataque Ataque especial Parecido Así que puede ser mixto Aquajet Que está bastante bien Y a batidoras Eh Blanca se mira en el objetivo Que le causa pesar Bueno A batidoras una mierda Pero tiene Tiene nevada Que a mi no O sea A banano no le afecta Lo malo que a los demás pokémons Si menos a marco Así que podríamos hacer ahí Una buena dupla No es mala captura Eh A ver No es impresionante No es un tiranitar No es un metagross No es un blastoise Pero es buena captura Así que chicos Como siempre Si habéis llegado hasta aquí Dejar un pedazo de like En la descripción Y sin más Nos vemos en el siguiente Chao Subtitulado por Jnkoil